Génesis capítulo 27 versículo 34 cada mes hablamos un tema puntual una piedra en este edificio espiritual que somos usted y yo Génesis 27 verso 34 dice la palabra cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendícenme también a mi padre mío y él dijo vino tu hermano con engaño diga fuerte conmigo engaño y tomó tu bendición y Esaú respondió bien llamaron su nombre Jacob pues ya me ha suplantado dos veces levante su mano derecha en alto diga conmigo fuerte dos veces y se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra y préstenle toda su atención estamos predicando acerca de doble porción mire la doble porción funciona para arriba y también para abajo Jacob era terrible desde que nació le pusieron ese nombre porque él iba naciendo y su hermano mayor salió primero y como cree que estaba Jacob tomándole el calcañar al hermano se puede usted imaginar un niño naciendo un parto gemelo y va saliendo el mayor y el menor lo está agarrando de la pata y le dice o te apuras o te apuro o te adelantas que ahí voy yo era tremendito Jacob era especial note que un día venía cansado Esaú su hermano y entonces dice hermano sírveme de esa sopa de lenteja en nuestra cultura sería sopa de frijoles y le dice Jacob si me vendes tu primogenitura atención ser primogénito en la cultura oriental es recibir doble en mi caso soy el menor de 11 mi hermano el mayor recibiría doble porción y los otros 10 partes iguales pero pequeñas cuando usted observa la primogenitura es como un líder hoy en día que no aprecia su posición y le dice que me importa dame mi comida que tengo hambre y entonces aunque Esaú quizá lo hacía en broma Jacob lo tomó en serio levante su mano arriba de conmigo las cosas espirituales son demasiado serias otra vez en voz fuerte dígalo las cosas espirituales son muy serias para que es humano así que le pasa eso a que lo hacen broma Jacob en serio y ahora el papá de ambos Isaac el hijo de Abraham se está muriendo está tan viejo que ya no mira y entonces viene este brother Jacob se pone piel de animales prepara la comida que le gusta a su papá y se va y le dice bendíceme papá y entonces Isaac que ya no mira dice la voz es la voz de mi hijo Cacón pero la comida y la piel es de mi hijo el Saúl y le roba con engaño la bendición a su padre escuchen los padres hoy en día su bendición es muy importante para un hijo si Dios te da el placer de tener hijos debe ser testimonio para ellos número dos si usted es padrastro de un hijo sea el mejor la mejor versión de un padre que esa niña que ese niño puede encontrar si usted es una madre que está criando hijos de ese varón sea la mejor versión de una madre para esos niños ¿por qué? porque la bendición de un padre es determinante Jacob le roba la bendición y cuando Esaú llega Esaú era un hombre talentoso como era Esaú era tan lento que todo el mundo le ganaba Diego amigo tenía que talento todo lo hacía despacito y aunque no lo crea hay mucha gente así en la iglesia entonces cuando llega a su papá le dice bendíceme padre mío y el papá Isaac le dice ya bendije a tu hermano me engañó tu hermano ahora ponga atención a esto no es que los demás sean rápidos es que nosotros muchas veces vamos muy lento y aún más cuando se trata de las cosas espirituales Esaú denota que era un hombre de doble ánimo no tenía mucho interés por las cosas espirituales y naturales de hecho Santiago capítulo 1 versículo 7 la palabra dice no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor y dice la palabra el hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Esaú siempre denotó esa cualidad en su vida si usted tiene el privilegio de ser un líder si nosotros tenemos el placer de ser un padre que es cabeza sea cabeza y no cabezón si usted es una esposa sea ayuda idónea y no demonia porque, porque si usted es floja su hija será floja si usted es cobarde sus hijos serán cobardes si usted es un cristiano de tiempo en tiempo y después no es un problema serio si usted es de los que el sábado está en la disco quiere mover el bote y riquitiqui y riquitiqui y el domingo quiere pedir perdón porque está mi pastor usted es un hombre de doble ánimo y me encanta su silencio y el hombre de doble ánimo así era Esaú el sábado estaba en la disco y el domingo estaba en la iglesia Jacob también era malvadito era un poquito traviesito sin embargo nos da una cátedra a nosotros que en las cosas espirituales no se puede jugar Génesis 29 versículo 11 la palabra dice Génesis 29 verso 11 siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales va huyendo de su hermano su hermano juró y perjuró que lo iba a matar y consiguió hombres matones y empezó a buscarlo por todos lados y cuando va Jacob huyendo dice la palabra que llega a tierra de los orientales y Labán versículo 16 tenía dos icas la mayor Lea y la menor Raquel dice el verso 17 y los ojos de Lea eran delicados era ojo bonito pero feicita yo le llamo Lea la fea y su hermana Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer es decir llega Jacob a esta tierra y ve a Lea ojos bonitos pero en eso ve a Raquel y dice wow esto si está lindo que creación que creación de Dios más hermosa entonces echa sus ojos en Raquel y miren que interesante dice el versículo 18 y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviría siete años por Raquel tu hija a su padre y así sirvió Jacob por Raquel siete años levante su voz conmigo diga fuerte siete años escuche esto y le parecieron pocos días porque la amaba ahora ponga atención iglesia cuando usted ama cuando usted ama no importan los problemas ahora déjeme explicar en la cultura en la cultura oriental toda persona que va a pedir la mano de una muchacha para casarse tenía que llevar una dote diga conmigo fuerte una dote en promedio podía ser mínimo 210 mil dólares ¿cuánto? ¿cuánto? 210 mil dólares o sea por eso es que allá nadie abusaba de ninguna muchacha usted abusaba de una muchacha y tenía que pagar 210 mil dólares o iba preso o lo mataban entonces cada quien respetaba su territorio ponga atención a eso no como hoy en día que las muchachas le dice al muchacho cómeme tiburón ya que tú no te me declara me gustas Pancho es tremendo cuando yo era joven hace poquito uno enamoraba a las muchachas uno se le declaraba a las muchachas uno andaba ahí Pancho me tiro o no me tiro me raspo o no me raspo hoy en día no las siervas dicen ay Pancho me gustas Pancho eso no quiere decir que sea bíblico entonces él no tenía la dote él iba sin dinero entonces le hicieron los números que le tocaba trabajar siete años por Raquel cuántos años sin sueldo solo iba a tener comida y dormida y le tocaba trabajar siete años por su amada pero como la amaba ya conmigo como la amaba le pareció poquito siete años usted no me diga que no se puede esperar muchacha escúchame los muchachos hoy en día algunos muchachos no en esta iglesia en otras congregaciones andan una calentura trece catorce años y ay Dios mío ya andan Dios mío usted tiene que recordar sus tiempos la palabra dice todo tiene su pastores que todas mis amigas tienen novios si usted no es igual que sus amigas usted es hija del rey del rey es el señor de señores usted es un príncipe usted es una princesa usted es hija del rey usted es hijo del rey estés en su sitio en Estados Unidos aquí en Honduras ahora a los 19 ya han pasado por 10 es más besada por sapos que cualquier oterrana cuántos años sirvió siete años yo bendigo a Dios hasta los 26 años dormí bueno hueso arriba no panza arriba no tenía panza esqueleto arriba pues dormí tranquilo hoy en día la muchacha 16 17 Dios mío y lo hablo como consejero cuando esa persona tiene 25 años como a los 16 parió hijo tiene libertad del hombre o la muchacha también a los 16 se embaraza el de 17 de 15 y entonces claro tiene 25 años y no disfrutaron su adolescencia levanta su mano de la escena lo diga todo yo sé que está duro una cosa pero diga fuerte todo tiene su tiempo diga su vecino fuerte todo tiene su tiempo y esto es fuerte todo tiene su tiempo que llega Jacob y tiene que trabajar siete años por la bonita quizá por la fe era menos pero como le gustó la bonita en los números le salió siete años cuantos años cuantos años cuando el primer amor está en una vida ya sea espiritual ese primer amor o natural no hay fingimiento no hay cansancio hay pasión hay entrega escúcheme cuando usted está en el primer amor en Cristo servirlo es un honor hacer lo que Dios manda es un privilegio aleluya porque usted está en el primer amor con Jesús entonces este hombre le dijeron siete años y entonces no te estaba a mí ordeñando las ovejas y pasaba la muchacha y él se le caía la baba muy pronto muy pronto muy pronto baby cielo muy pronto mía cuando hay amor no hay cansancio cuando hay amor escúcheme y hablo también en Cristo Jesús usted sirve porque ama al Señor hacer célula es un regalo ir a su célula es una bendición ayunar es un privilegio levantarse a las cinco de la mañana y clamar es una bendición porque estás enamorado de Cristo por eso es que 1 Corintios capítulo 13 verso 4 dice el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es canta ansioso el amor no se envanece versículo 7 1 Corintios 13 verso 7 escuche esto los matrimonios todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta yo estoy enamorado de mi esposa como el primer día y aunque por rato la quiero mandar para Alaska y ella por rato me quiere mandar a mí para Groenlandia cuando la vuelvo a ver digo me costó la boda fue cara como 700 invitados y si comían porque porque hice una promesa y entonces el trabajo suyo y mío como hombres es estar constantemente enamorándonos de nuevo de esa muchacha quizás tiene un poquito más de libras que antes probablemente el varón no tiene tanto pelo como antes probablemente el ministerio del púlpito aquí porque dice que el predicador sin panza no inspira confianza entonces como él va para el predicador igual que su pastor entonces el ministerio va creciendo mire yo ocupo púlpito otros no necesitan púlpito gracias a Dios ve la panza del predicador el flaco la desea y cuando hay amor diga conmigo cuando hay amor diga amigo el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta dice la Biblia que los siete años les parecieron cortitos noten lo que la Biblia dice capítulo 29 verso 21 de Génesis y dijo Jacob a Labán pasaron siete años dame mi mujer oiga ya con autoridad va dame mi mujer suegro porque el tiempo se ha cumplido para unirme a ella verso 22 entonces Labán juntó a todos ya conmigo todos e hizo banquete verso 23 y a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella ahora pon atención aquí te voy a aclarar este punto hasta este momento Jacob no sirve a Dios está conmigo Jacob es un impío Isaac se honraba a Dios pero los hijos crecen y toman sus decisiones escúchame los padres mientras esa niña está pequeña mientras ese niño está pequeño es tu deber traerlo a la iglesia quiera o no quiera del pelo de la oreja y con garrote en mano pero que viene viene quiera o no quiera ay es que el niño no quiso ir del pelo con un garrote pero a punto de leña hay que traerlo me escucha la iglesia ay es que la niña no quisa que no quiso tráigamela a mí voy a estrenar esta mucho tata flojo Isaac debió ser más responsable con sus dos hijos Jacob le encantaba mire mándele gas me está escuchando porque quien no se va a dar cuenta en la noche de su boda que le están dando a la fea y no a la bonita usted tiene que andar pero bien prendido me está viendo bien prendido el tipo llevaba siete días de chupa y de goma chupa y de goma chupa y de goma y cuando al séptimo día le mandan la esposa está pero bien ebrio buena noche mi amor buena noche bella hasta disco miraba tuvo intimidad con la fea y en la mañana que se despierta ay el señor reprenda al diablo digo si me dieron a la fea tiene su biblia tiene su biblia capítulo 29 versículo 25 venida la mañana es aquí que era lea la fea y jacob dijo a la van que me has hecho no te he servido por raquel porque me has engañado ahora levante su mano en alto diga el que engaña será engañado diga su vecino el que la hace la paga en esta tierra pon atención la vida y el diablo se encargan que todas tus deuditas se las cobren antes de morirte papayito así que pórtese bien ande con los pies bien puestecitos hermano casado ya tiene vieja no mire para otro lado hermano usted que está casado y tiene mariachi usted si el hombre está difícil dígale mami que será lo que quiere el negro pero usted mire ese negro y llámelo está conmigo la iglesia hoy ya se enojaron las hermanas le toque al bendito negro y se enojó viva crisis hijos de Dios llega a reclamar porque me diste la fe así yo trabajé siete años por la bonita cuando usted anda mal todo le sale mal cuando usted a Dios lo ignora escúcheme la bendición también te ignora y aunque tengas plata eres un arruinado yo he visto gente con plata miserable me encanta su silencio ¿por qué me diste alea la fea si trabajé siete años por la bella y le dice el suegro verso 26 Génesis 29 y Labán le respondió no se hace así acá que se dé la menor antes que la mayor le dijo aquí la guitarra se toca primero la menor y después la mayor cumple verso 27 otros siete años y te doy la bonita ahora míreme acá iglesia Jacob tenía dos opciones o se quedaba con la fea solamente la mandaba arreglar con un cirujano plástico en la cara o trabajaba otros siete años ahora pon atención usted tiene dos opciones o busca a Cristo que es lo más bello que le puede pasar o sigue con el diablo feo arruinado apestoso que lo quiere para el infierno nadie dijo nada o siga con Cristo usted busca a Jesús es la palabra el más bello de todos el señalado entre diez mil o se queda con el diablo feo apestoso que lo que más se puede aparecer es la muerte lo más pronto posible te conviene te conviene buscar a Cristo entonces que tenía que hacer decidirse iglesia escúcheme el engañador ahora fue engañado el que robó ahora le robaban lo que Jacob sembró lo estaba cosechando ahora fue engañado por su suegro y tenía que pagar doble diga su vecino doble la bendición funciona hacia arriba o hacia abajo si usted bendice si usted ama al Señor la bendición viene como doble pero usted quiere andar en sus propios caminos rebelde y haciendo lo que usted quiere entonces también lo va a pagar doble y escúcheme los hijos te conviene honrar a tu padre escúcheme las muchachas no hagan nada a escondidas porque va a aparecer la tentación ay andemos a escondidas and sorry para empezar no tengo la edad número dos estás más feo que un dolor de vientre el primer día número tres eres hijo del diablo y número cuatro estoy enfocada en mis estudios y en servir al Rey de Reyes y Señor de señores cada día la juventud de hoy en día quiere dictar lo que dicta su carne cada día los hombres ya grandotes quieren hacer lo que dicta su carne eso le pasó a Jacob entonces si no te gusta lo que ves hoy en tu vida revisa lo que sembraste cinco diez quince años atrás la mamá que fue rebelde con su nana le espera caritas verdes con las hijas oh yeah o te acercas a Cristo y te convierte bien o prepárate para pagar porque el que toma chocolate se le queme el pico y lo tiene que pagar me encanta su silencio diga a su vecino no lo dicen por usted ayúdeme diga a su vecina no lo dicen por usted pero a usted se lo dicen muchacha te conviene portarte bien sedita escuchen muchachos obedece a tu padre a tu madre no hagas nada escondidas si alguien te escribe dile papá mamá mire me escribió aquel hijo del diablo mire hijo de chupacabra yo honro a mis hijos honro a mi hija mi hija ya ustedes saben que tiene la edad para tener novio pero cuando alguien le escribe me dice mire papi dice que soñó conmigo y para mí es pesadilla y yo sé que siervito le escriben a mi hija muchos pastores me decían cumplía 15 y ya compraste la metralladora no se la metí en el morro a ella ella solita le dispara a todo el mundo y sucede ella me decía me gusta tal muchacho ok de lejos no es la edad no es el tiempo y el tonizaca a veces me dice papi ay llegó una venezolana viera viera que ojos papi viera de lejitos papaito vista de ojos pero no deseo que pase porque yo tenía esa edad también hermano usted puede ver si el carro es bonito es feo si la lata está bonita o está fea la lata pero hasta ahí no más sin pegar me acuerdo me acuerdo como si fuera hoy me decía la muchacha comeme tiburón yo le decía I'm sorry que soy vegetariano ahorita y algunas me decían es hombre usted o no es hombre hombre pelo con pocos en el pecho pero hombre el día que me case pregúntele a mi esposa si soy hombre o no soy hombre dos le eché al pecho y eso que lo pere imagínse hijo de Dios que si no le gusta lo que ve revisa tu cosecha el hijo con tu más y rebelde el hijo con tu más y rebelde el hijo bastardo no obedece a su padre a su madre y te aseguro te va a ir requeta mal diga a su vecino ahí le hablan enfrente Jacob tomó chocolate se quemó el pico y ahora le tocaba pagar si quería la bonita siete años más déjeme avanzar ahora mismo todo lo que sembramos para bien o para mal cosechamos me encanta como mi esposa habla con Milton Isaac le dice mire a su papá ninguna mujer me ha dicho su marido me pegó una trincada me escuchan las muchachas yo era el músico de la iglesia predicaba en la iglesia un día corregió una hermana Isaac tenía como dos años y le dijo vaya con su futuro esposo le dije un momentito hermana cuando él crezca que busque la que le guste y que sirva a Dios y que sea no burra sino güey yo le dije a ella yo me casé con una muchacha que no era ni de mi iglesia y en la iglesia habían por lo menos 20 que decían mío ese hombre será mío y es que se la sabe no se haga iba crítico de Dios y me casé con alguien porque las que estaban ahí estaban enamorados del talento y no del hombre muchos se enamoran del don y no del varón y aún los que estamos arriba muchas veces somos igual que el cisne pura apariencia pero ahí en la calle chapaleamos cuidado está bonita la delanza revisen el facebook vaya a la universidad de ella no todo lo que brilla es oro muchas cosas que vemos son pura fantasía algunas de las siervas son tremendas lindas las conozco otras no las conozco hay el de la batería ese negro está bien bonito el de la guitarra ese bigote que se echa te enamora muchas veces del don y no de la persona está conmigo hoy ahora voy terminando porque muchas veces algunos les toca la fea por andar besando sapos y ranas yo honro al señor no quiero presentarme para impresionarlos quiero inspirarlos ya conmigo si mi pastor pudo a ver los muchachos digan fuerte las muchachas si mi pastor pudo yo también puedo mire que total silencio las muchachas dijeron a que hora vive con mi papi este mensaje papi nos hubiéramos quedado en la película el partido del vida el olimpio aleluya ahora déjenme terminar si quería la bonita le tocaban siete años más es que la bendición funciona al doble y la maldición funciona al doble gálatas 6-7 la palabra dice no os engañéis gálatas 6-7 la palabra dice no os engañéis Dios no puede ser burlado toque a su vecino diga el güero amigo no se engañe Dios no puede ser burlado escuchen los muchachos las muchachas los hombres casados las mujeres casadas las solteras y las que están orando por un padre para su hijo Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra eso cosechará bendito a aquellos jóvenes que están guardando para Dios benditas a aquellas muchachas que se están guardando para Dios bendito que los hombres casados que aunque la tentación está a la vuelta de la esquina usted dice padre gracias por darme una mujer tan hermosa usted anda pensando en ella usted anda loco por ella usted está enamorado de ella observe lo que le dice Génesis 31 versículo 3 finalmente él trabajó por la bella ahora escuche esto es importante que usted lo sepa por cuando él engañó a su hermano y a su padre ahora le tocaba cosechar en años de trabajo duro lo que sembró Génesis 31 verso 3 la palabra dice y Jehová dijo a Jacob han pasado unos 25 años cuántos años cuántos años y Jehová dijo a Jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo y Jacob llamó a Raquel y a Lea al campo verso 4 y el verso 5 y le dijo el semblante de vuestro padre no es para conmigo como antes verso 6 vosotras sabéis que con toda mi fuerza le he servido verso 7 y vuestro padre me ha engañado que dijo él que dijo él en vos fuerte dígalo que hizo él nuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario cuántas veces cuántas veces diez veces verso 14 y Raquel y Lea le dijeron tenemos acaso parte o heredad con nuestro padre en la cultura oriental la mujer no tiene edad al menos en los tiempos bíblicos la heredad era con su esposo quien tenía herencia era los hijos varones por eso en su cultura era muy importante tener un hijo varón y escuchen esto ahora pues verso 16 haz todo lo que Dios te ha dicho que Dios llama a Jacob para que vuelva a su tierra después de 25 años y su familia obedece la voz de Dios escuchen esto la actitud hacia el llamado que Dios nos hace a todos siempre debe ser positiva y determinante es su deber mi deber decirle Señor sí Señor alguien puede levantar su mano en alto decir conmigo Señor sí Señor sin dudar escuche esto y preparados para lo que venga de Jacob no imaginaba los planes que Dios tenía con él y su familia con ellos fundaría la nación de Israel ahora miren para acá cuando usted lee Génesis capítulo 28 él regresa de la casa de su padre cuando él va hacia allá huyendo de su hermano Esaú que lo quiere matar por el robo de su bendición la Biblia dice que él está asustado Esaú contrató matones para que mataran a Jacob el primero que lo hallara que lo matara y entonces huyendo hacia esta tierra levanta una piedra diga conmigo fuerte una piedra y le echa el último aceite que anda y dice y note esto empieza a negociar con Dios que empieza a hacer a negociar con Dios le dice Dios de mis padres si me guardaras en el camino en que voy escuche esto dos y me das pan para comer tres y vestido para vestir y me regresas cuatro con bien a la casa de mi padre tú serás mi Dios o sea hasta ahí él no sirve a Dios tú serás mi Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti está condicionando a Dios te voy a dar o te voy a servir si me haces estos cuatro favores así somos nosotros muchas veces con Dios ay si me das esto te voy a dar si me das esto te voy a servir si me salvas de esta usted no puede condicionar a Dios por eso es que lo que pudo ser en tres años duró 27 años ¿cuántos años? ya lo va a ver conmigo déjeme avanzar aquí porque esto es muy importante te sale mejor servir a Dios para que la bendición llegue más rápido dígame conmigo es importante iglesia recalcar en este momento que hay cosas que usted no va a poder evitar usted viene a Cristo Él le acepta usted se convierte en hijo de Dios pero hay cosecha que usted sembró que es inevitable le pongo el ejemplo usted compra su casa lleva cuatro años pagándola sacó el préstamo 15 años pero ahora usted dice ya soy cristiano entonces diablo te reprendo con el préstamo del banco en que el nombre de Jesús desaparece no invente hay gente que cree bien a Cristo y todos sus problemas se arreglaron no negativo está conmigo Jacob sembró feo y cosechó feo 14 años por la vieja que quería está conmigo ahora porque el que la hace la paga Dios puede evitarte algunas consecuencias pero hay cosas que tendrás que pagarlas con dolor no te gusta lo que estás viviendo revisa tu siembra no te quejes llora si pero con esperanza Señor no entiendo el proceso pero tú estás conmigo muchos dicen porque yo trabajo duro y no y aquel que apenas acaba de entrar Dios como lo bendice revisa la semilla de él y la tuya que sembraste porque muchas veces ay ya no sirvo a Dios y el pastor suelta palabras y yo la creo y yo la recibo y la 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 revisa la semilla que sembraste Dios no puede ser burlado y usted entre más rápido se acerca a Cristo mejor eso déjeme terminar en el capítulo 28 él regresa ahora 27 años más tarde regresa ahora 14 años trabajó por la mujer que amaba luego 6 años trabajó para que su suegro le diese ganado está conmigo y ahora regresa a los 27 años y entonces el capítulo 28 le dice a Dios te voy a cambiar el nombre de Jacob a Israel pero pasan siete capítulos y él se sigue llamando Jacob mire que tremendo esto hasta que usted va al capítulo 35 de Génesis en el versículo 10 la palabra dice y le dijo Jehová tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino que Israel será tu nombre verso 11 yo soy el Dios todopoderoso crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos ahora escuchen esto Jacob no quiere servir a Dios lo que él no sabe es que Dios tiene planes con él levante su mano en alto usted no se va a escapar del llamado de Dios esto es peor que la mafia aquí no hay salida hay entrada pero no hay salida el que conoce la palabra esa palabra pone una demanda en su espíritu que no te puedes escapar Dios le cambia el nombre de Jacob el ladrón el engañador el usurpador a Israel diga conmigo fuerte diga conmigo Israel Israel hombre raber el Dios está conmigo él ahí ve a Dios y Dios le dice te dije hace siete capítulos que no te vuelvas a llamar Jacob él seguía llamándose Jacob y en el 35 le dice quiero que te llamen Israel cada vez que te llamen el nombre que mencionen mi nombre detrás de ti levante su mano en alta iglesia si hay algo que Dios nos ha dado es su poderoso nombre si hay algo que abre caminos es el nombre poderoso de Jesús ante su nombre los demonios tiemblan ante su nombre el viento enudece la mar se calma la enfermedad desaparece los demonios huyen usted cambia el nombre úsalo y entonces ahí en el capítulo 35 de Génesis él comienza a usar su nombre en el verso 17 de Génesis 31 dice la palabra se levantó pues Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de siete días y le alcanzó verso 36 entonces Jacob riñó con Labán y le dijo cuál es mi pecado para que con tanto ardor vengas en mi persecución verso 41 le dice 14 años te serví por tus dos hijas cuántos años sirvió por las hijas 14 perfecto usted está en clase 6 años por tu ganado cuántos suban en total 20 años y has cambiado mi salario 10 veces o sea que Jacob pagó el doble de su mal proceder y un poquito más 20 años trabajó sin sueldo y los últimos 5 o 7 años 10 veces le cambiaron el salario déjeme terminar este mensaje diciendo lo siguiente le dice Jacob si Dios no estuviera conmigo verso 42 de cierto me enviaría es con las manos vacías pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y respondió Labán y dijo Jacob leyó lo que dice ahí ahora él ya sirve a Dios en el momento en que le hace un pacto con Dios Dios empieza a defenderlo como él merece en pocas palabras muchos no vemos la doble bendición porque ser vivos a Dios a medias ahora él le dice si Dios no hubiese estado conmigo aleluya de cierto me enviaría con las manos vacías pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y en el verso 43 respondió Labán y dijo Labán ve pues ahora y hagamos pacto tú y yo y dice el verso 55 y se levantó Labán besó a sus hijos y sus hijas escuche esto hijos e hijas y los bendijo y se volvió a su lugar ahora levanta su mano en alto Labán recibió la orden de bendecir a Jacob ahora mantenga su mano en alto cuando usted y yo servimos al Señor Él le ordena a la tierra y a la gente que nos tiene que bendecir lo vuelvo a repetir cuando usted y yo honramos al Señor Él le ordena a la gente y a la tierra que nos tiene que bendecir póngase de pie mano derecha en alto cuando usted y yo honramos al Señor Él le ordena a la tierra a la gente que nos tiene que bendecir la Biblia dice en el libro de Génesis 30 verso 43 acerca de Jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos 20 años duró su calvario 5 más a cuentagotas porque le cambiaban el sueldo su salario pero cuando determinó conectarse con Dios se volvió un hombre riquísimo tuvo muchas ovejas siervas siervos camellos y asnos damas y caballeros jóvenes y señoritas proverbio 10 22 la palabra dice la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella ponga su mano en su corazón dígale padre bendíceme dígale más fuerte conmigo 7 veces bendíceme le quedan 5 fuerte bendíceme le quedan 4 dígale fuerte bendíceme le quedan 3 dígale fuerte le quedan 2 dígale fuerte le queda 1 dígale fuerte Dios está dispuesto a bendecir a aquellos que están dispuestos a honrarlo y cuando hablo de bendición no hablo de plata carros casas porque más que dinero más que tierras más que el mejor trabajo que alguien pueda tener lo que usted y yo necesitamos es la bendición de Dios así que ponga su mano en su corazón cierre sus ojos usted no cree en estos 25 años Jacob decía donde está el Dios de mis padres porque tengo que sufrir tanto porque tengo que pagar tanto porque esta pérdida porque este dolor porque lo que estoy pasando porque lo que estoy viviendo porque Dios no me libra de todo lo que estoy pasando porque esta enfermedad porque este problema hoy es un buen día para decirle Señor por favor muéstrame lo que sembré en el pasado y quiero comenzar a vivir de manera diferente muy importante